Cuenta la leyenda que en un lugar, ni muy lejos, ni muy cerca, la gente vivía en felicidad y armonía en un lugar llamado TecnoCity. Tú, ¿qué haces esto, tío? Tú, 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 mira eso, mira eso, tío. Hola, hola, hola. Tú, nos quedamos aquí, pero de una, de dos, de tres, de cuatro. ¡Uah! 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 ¡Esta es nuestra ciudad, sí, sí! ¡Uah! 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 Uh! ¡Uah! 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 1500! ¡Garera! Esta es la ciudad genial, esta es la ciudad fe, de donde siempre hay marihuana y nunca te falta el papel. Donde bailar es un hobby, cantar es trabajar. Donde el poli no es corrupto y tú siempre eres un chaval. Donde el alquiler se paga, con porros y cubatas, y es que aquí mueven los pies los ratones y las ratatas. Las controles dan rayas para quedes positivo, si es que no te hacen parar, y eres amigo el enemigo. ¡No quiero dormir! ¡No quiero dormir! No quiero dormir No quiero dormir No quiero dormir Tú, te están llamando ¿Quién es? ¿Quién es? Parquineos Vale, vale Dime Con sofá y bombos en el maletero Lo da el ayuntamiento si vas a 303 Y yo voy derrapando respawneos y me muero Erra, mira que cosas más raras, tío Aquí las cosas están como muy diferentes, ¿no? Mira, mira, mira los cerdos, tío Aquí no hacen Aquí hacen Aquí la policía va con luces de neón Y si vienen es porque quieren subirla a este demon En mi coche no ruge el motor, ruge el altavoz Cuando paso por el centro se levantan del sillón Hoy me he despertado a la hora de comer Los de abastecimiento me despertan otra vez Tengo que firmar la recogida de mi bien Toca en cuatro rocas y un cartón del SD ¡Qué bien! Un cartón del SD ¡Qué bien! Me he quedado del revés ¡Qué bien! Un cartón del SD ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me he quedado del revés ¡Qué bien! 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 Buenas noches, muchas gracias, la siguiente canción le hemos llamado Rolea con tu colega hasta que salga el sol O todavía no lo tenemos claro, pero... 3, 2, 1 Rock and roll, rock and roll Mañana tendré resacas, pero hoy me quedo hasta que salga el sol Rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll Scoop y tajo al suelo Tajo al suelo Y otra botella de rojo Hey nena Flipo como sabe bailar En la rabia sin demostrar No lo creo, no sé en realidad Pero para qué me voy a engañar Si no tengo nada que ofrecer Me quedo sentadita a mirar Viendo a esa dama bailar Viendo el tiempo pasado Pero hoy me quedo hasta que salga el sol No te vayas ¿Amigdala? Ya no estoy en casa Otra vez jodí me voy la pagado tío Siempre lo mismo Te llame la hora y te llame salta tu contestador Y me estás haciendo horas aquí abajo Te líaste ayer Te líaste ayer Te líaste ayer Pero hoy me quedo hasta que salga el sol ¡Tres, dos, un, y! Lo he quedado hasta que salga el sol Mi enciclata panza Ampar, ¿qué coña? Stick fe en la música Ni vergüeña pasta Ni prendra su gasta Si yo lo que quiero es que mis colegas se hagan un baile Báile Si yo lo que quiero es que mis colegas se hagan un baile Si yo lo que quiero es que mis colegas se hagan un baile Báile Báile Si yo lo que quiero es que mis colegas se hagan un baile Báile Si yo lo que quiero es que mis colegas se hagan un baile Báile Si yo lo que quiero es que mis colegas se hagan un baile Si yo lo que quiero es que mis colegas se hagan un baile Báile Si yo lo que quiero es que mis colegas se hagan un baile Báile Si yo lo que quiero es que mis colegas se hagan un baile Gracias por ver el video. 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 Gracias.